En este ejemplo vamos a empaquetar un ODE, un objeto digital educativo, formado por una fotografía. Es el tipo de objeto más sencillo que podemos crear al estar formado por un solo elemento. Para empezar, pulsamos en Acceder, para entrar en la plataforma, escribimos el nombre de usuario. Y pulsamos en Acceder. Para empaquetar nuestro objeto, tenemos que abrir la pestaña Carpeta personal. Pulsamos en Crear objeto. En la primera pantalla escribiremos el nombre que le vamos a dar al objeto. En este caso se trata de una fotografía del castillo de Loarre. Aceptamos. Y pasamos a la pantalla en la cual tenemos que empaquetar ya el objeto. En esta pantalla encontramos dos pestañas, una estructura y otra archivos, que se corresponden con los archivos que van a hacer funcionar el ODE. Y la estructura se correspondería con el menú que aparece en cada uno de los ODE empaquetados en Agrega, en la parte izquierda. En cualquier momento, si dudamos qué es lo que tenemos que hacer, podemos acudir a una ayuda que aparece en la parte derecha, que pone qué debo hacer, que da lugar a un asistente que nos dirá paso a paso los pasos que hay que dar en el momento en el que nos encontramos. En este caso, por ejemplo, nos dice que tenemos que ir a la zona de archivos lo primero, antes de crear la estructura, para crear una carpeta. En esta ficha vemos una carpeta de la que va a colgar nuestro objeto, con un nombre muy largo, esa decimal, identificativo para la plataforma. Podemos subir los archivos directamente al espacio raíz de la carpeta, pero no es aconsejable, sobre todo si manejamos muchos archivos. Pero incluso aunque manejemos pocos, puesto que en cualquier momento podemos modificar y enriquecer nuestro objeto, es aconsejable tener siempre bien organizados y por tanto crear carpetas, que es lo que vamos a hacer en este momento. Creamos la carpeta, le damos un nombre y aceptamos. Esta carpeta será donde subiremos los archivos. Hemos utilizado el botón crear carpeta, vamos a utilizar ahora el botón importar archivo para subir el archivo. Si le diera yo en este momento, el archivo me lo subiría al espacio raíz, por lo tanto voy a dar a fotos para entrar en la carpeta en la que quiero alojar el archivo. Pulsamos en importar archivo y entramos en la ficha preparada para subir los archivos a los espacios de agrega. Podemos observar que hay tres apartados que nos permiten subir un único archivo cada uno de ellos. Es decir, nosotros podríamos buscar archivo por archivo y subir como máximo tres a la vez. Esto significa que si tenemos muchos archivos tendríamos que ir uno a uno. Por eso el sistema tiene previsto el poder subir como empaquetados en un archivo zip. Si nosotros subiéramos un archivo único que fuera tipo zip, cuando suba la plataforma, este se descomprimirá automáticamente. Esto tiene su importancia y lo veremos en otros ejemplos. En este caso se trata de un único archivo. Vamos a buscarlo, vamos a examinar. Buscamos la carpeta en la que tenemos nuestro objeto, en este caso esta carpeta que pone el barre y seleccionamos el objeto que queremos subir. En este caso es una fotografía con formato JPG. Le damos a abrir y siempre tendremos que dar a aceptar para que suba. Simple hecho de que aparezca el nombre no quiere decir que esté subida ya la plataforma. Le damos a aceptar. El objeto va subiendo. Vemos una barra de desplazamiento en la parte inferior. Una vez que ha subido lo encontramos ya en la carpeta que habíamos creado. Puede ocurrir que el nombre que hayamos puesto en el archivo que hemos subido no sea el que queremos que aparezca una vez que esté empaquetado. Por diversas razones. En este caso, por ejemplo, la palabra castillo está mal escrita. Pone castillo. Siempre, todos los objetos, cualquier acción que queramos hacer, ya sea una fotografía, o sea un vídeo, o sea cualquier tipo de archivo, en la parte derecha aparecen las acciones que se pueden hacer con ese objeto concreto. En este caso, queremos renombrarlo. Le damos a renombrar y donde pone castillo le pondré castillo. Es frecuente que nosotros hayamos subido un archivo creado en sistema Windows, con espacios entre las palabras, como es este, es el caso. Y no nos admite los cambios que hemos introducido precisamente por existir espacios. No admite ninguno de los caracteres que aparecen arriba y nos dice que solo puede iniciar con letras, números o caracteres de subrayado. Aceptamos y volvemos otra vez a renombrar. Bien, una vez que lo tenemos renombrado, ya como queríamos, podemos continuar. Hemos subido los archivos, en este caso un único archivo. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Si no supiéramos, iríamos a qué debo hacer. Lo que tenemos que hacer es establecer la estructura, es decir, el menú con el cual vamos a acceder a cada uno de los elementos que vaya a componer nuestro objeto. En este caso es muy sencillo, puesto que solamente habrá una entrada, ya que no hay más que un único archivo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear el elemento, crear esa entrada. Vamos a crear elemento, le damos un nombre, en este caso es obvio, Castillo de Loarre. Y damos a aceptar. Bien, como ocurría con el caso de la fotografía, en la parte derecha me aparecen las acciones que puedo hacer. Podría renombrarlo, pero aparece aquí una nueva que es asociar. Los objetos sencillos, los objetos que podemos crear con el empacetador básico, van a tener siempre dos partes imprescindibles. Una, el material que vamos a subir, es decir, los archivos, y por otra parte la estructura. Pero, como podemos tener diferentes elementos y podemos tener diferentes archivos, siempre tenemos que asociar cada elemento que creemos de la estructura con uno de los archivos que vamos a empaquetar. Aunque solamente haya uno, hay que hacer la asociación. Por eso le daremos aquí a asociar. Podemos asociar archivos, podemos asociar un objeto incrustado que ya hemos creado con cualquier herramienta de la web 2.0. Por ejemplo, una presentación de SliceAree o cualquier otro tipo de objeto. Podemos también, incluso, empaquetar direcciones de Internet, URL. En este caso es un archivo, lo dejamos tal como viene por defecto. Continuar. Me aparecen todos los elementos que hay. Si yo le doy a la carpeta foto, me asociará con ese objeto todo lo que hay dentro de la carpeta foto. Si yo entro en él, tendré que asociar únicamente los archivos uno a uno. Como no hay más que uno, le doy a asociar y aceptar para que esto valga. Como veis, ya me aparece aquí una nueva acción que antes no se podía hacer con la estructura que teníamos creada de Castillo de Loarre. Entonces, Castillo de Loarre, ver. Esto quiere decir que podemos previsualizar el objeto. Efectivamente, cuando pulsemos en la entrada de Castillo de Loarre, aparecerá la fotografía que hemos subido. Cerramos la pestaña. Volvemos a él. Siempre que hayamos hecho varias acciones en agrega, es aconsejable guardar lo que hayamos hecho para no perderlo. Recordad que siempre que hacemos algo en una página web, si por lo que sea se pasa el tiempo límite que estamos logueados, o cerramos el navegador o cualquier otro evento que pudiera ocurrir, corremos el riesgo de perder lo que hemos hecho. Por eso, lo primero que vamos a hacer es, en la parte de arriba hay un menú y una de las entradas es guardar. Guardamos el objeto. Nos dice que los datos se han guardado correctamente. Siempre que haya alguna acción y nos vaya a salir un mensaje afirmativo, confirmando va a ser de este color verde. Otra entrada de ese menú superior, importante es validar. Es muy importante que comprobemos si hemos hecho hasta el momento todo bien. Cuando le demos a validar, nos va a salir un error. No tenemos que asustarnos. Un error de metadatos, porque se está refiriendo a la catalogación y todavía nos hemos metido en catalogación. Si nos faltara asociar la estructura con el archivo, nos faltara hacer la estructura, nos faltara hacer el archivo, si hubiera algún error de este tipo, nos saldría también al darle aquí a validar. Le damos a validar y efectivamente nos dice que el objeto no valida correctamente, pero nos dice error, lomes, metadatos incorrectos. Que esto era lo que era de esperar, puesto que todavía no hemos catalogado. Le damos a volver. Entonces, si no hemos terminado, a pesar de que lo hemos empaquetado, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues efectivamente, catalogar, que también lo encontramos en la parte superior. Vamos a catalogar y nos va a salir el catalogador básico, que es muy sencillo, puesto que solamente tiene 4 o 5 elementos. Por una parte, el título, que ya lo habíamos puesto, habíamos dicho que se podría cambiar, lo podríamos cambiar ahora si no estuviéramos de acuerdo con él. Es obligatorio que cada uno de estos campos estén rellenados, menos el último de árbol curricular, como veremos al final. El idioma, elegimos el idioma, castellano, descripción, pues en este caso la descripción, vamos a poner fotografía. El idioma, el idioma del destinatario, también obligatorio, vamos a ponerle castellano. La verdad es que una fotografía no tiene idioma, pero el sistema está así. Hay que poner obligatoriamente. Podríamos repetir esta clasificación para cada uno de los idiomas que hay en la plataforma. De hecho, vamos a hacerlo. Y el árbol curricular sería para catalogar el objeto con respecto a un área y a una etapa concreta, pues para educación primaria, tercer ciclo, etc. En este caso, al ser una foto que se puede utilizar en cualquier tipo de actividad, pues lo vamos a dejar tal cual. Muy importante también este botón, validar metadatos, que nos informará si hay algún error o algo, nos falta algo o algo ahí que no concuerde. Vemos que la catalogación es válida, nos sale con el cheque de válido, le damos a volver y tendremos que aceptar para que esto nos valga. El objeto valida correctamente, le damos a volver y en estos momentos volvemos a guardar, aunque bueno, si cerramos nos va a pedir si queremos guardar o no. Vamos a cerrar ya directamente, puesto que habríamos terminado. Efectivamente nos dice si queremos guardar los cambios realizados, le decimos que sí. Y ya tendríamos creado nuestro objeto. Objeto que aparece ya en el área de objetos propios. Nos aparece ahí como Castillo de Loarre. Hay un historial que podemos consultar. Podríamos ya descargarlo. Las descargas se hacen como cualquier objeto creado en agrega. Podríamos proponerlo para que sea publicado, autopublicarlo, previsualizarlo, etc.